Tenemos a uno de los más peligrosos de México, si no es que el más peligroso de México, y precisamente por eso lo tenía que traer un verdadero experto. Bienvenido, Arturo Islas, aquí a tu casa al extremo. Muchísimas gracias. Gracias, estoy muy nerviosa, ¿verdad? Sí, relájate, respira. Ponle la boa, por favor, encima. Cállese la boca, Juan Barragán. No venga con cuentos. Ponle el pitón encima. Antes de tener hijos yo era más extrema, pero desde que tengo hijos la verdad la pienso mucho. Mira, te voy a explicar. Y te vi lo que le hiciste al Inet. Yo sé, yo sé, pero fíjate que acabamos de presentar que traje uno de los animales más peligrosos de México. No es ella, ¿verdad? No, 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 esta es una pitón, no es mexicana, es asiática. Quiero que para que podamos hacer la dinámica del animal peligroso, primero confíes en mí. Yo confío en ti. Dame las manos. En ella no, pero en ti sí. Te da miedo la serpiente, ¿correcto? Pues me pone un poquito nerviosa. ¿Y puedes vencer tus miedos? No lo sé. Ok, confía en mí. No quiero saberlo. Ok, quiero que estés viendo hacia allá. No, no seas malito, de verdad. Quiero que estés viendo hacia allá. Confía en mí. Los animales... Es que ellos... Repite conmigo. Los animales no son los monstruos que creemos. Pero yo sí. Los animales no son los monstruos que creemos. No, yo sé que no son los monstruos. Que repita, por favor. Pero los animales no son los monstruos que creemos, pero yo estoy nerviosa. Ok. Y ella va a oler que yo estoy nerviosa. No, no, nada. Ya te dije la frase, mi querida Gaby Crasus. No pasa nada. Los animales, ¿cómo es, Juan? Los animales no son los monstruos que creemos. Espero que tomen muchas fotos de esto. Te voy a tomar una fotografía en este momento. Ni yo lo voy a creer. Ni yo lo voy a creer. Yo lo voy a tener de un lado. Tú vas a sentir cómo se recarga en ti. Ahí estamos. Yo lo tengo. Mira qué fuerte es. Sí. Ahí estás viendo, está en ti. Esto es un programa extremo. Te das cuenta. Aquí están con nosotros. Es que de pronto aquí lo sentí. Ya viste. Aquí lo sentí. Y es un gran momento para invitarlos todos los sábados a las once y media para que la gente pueda disfrutar de Indomable por Naturaleza la serie que estoy estrenando por Azteca 7, el Canal del Mundial. ¿Me puedes ayudar? ¿A qué? Yo te estoy ayudando. A invitar a la gente a que... Por favor, no se pierdan. ¿Cómo es? Indomable por Naturaleza. Indomable por Naturaleza. Todos los sábados. Todos los sábados. A las once y media. A las once y media. Por Azteca 7. Por Azteca 7. El Canal del Mundial. El Canal del Mundial. Y aquí con Arturo Islas, nuestro mejor invitado. Nuestro mejor invitado. Muchas gracias. Y sus animalitos que son una belleza, una chulada. Eso. Oye, muchísimas gracias, pero Arturo Islas Allende nos trae otro invitado. Juanito, pero no te salvas. No te salvas. Ah, caray. Ándale. Bueno, tú ponle. En lo que yo estoy con el otro invitado, tú me vas a ayudar con este animal a sostenerlo. Muy bien. ¿Dónde hace en mí? Sí, yo confío. Es un animal que no hace ningún daño, no es venenoso, es constrictor. Así no, mira, así me siento más seguro. Un poquito con tablita, para tomarme la fotografía. Eso, échamelo aquí. ¿Te tomo foto? ¿Te das cuenta? Ah, muy bien. Porque estamos preparados. Tranquilo, perfecto. ¿Está contigo? ¿Cómo no? Está conmigo aquí. ¿Y tú dime qué tengo que hacer? Miren lo que vamos a hacer, nada, esperar, disfrutar lo que voy a traerles. Vamos a dar un poco de espacio, hay que hacernos un poquito hacia atrás. ¿Tú me dices acá? Yo voy a traer a esta zona, a uno de los animales más peligrosos que hay en México. Ajá. Aquí, aquí, aquí estamos bien. Aquí, perfecto. Aquí va a pasar, aquí va a suceder. Aquí estamos ya. ¿Estamos listos? Aquí estamos ya. Correcto. ¿Me esperan aquí? Sí, señor. Ay, señora, sí, señor. ¿Sigo confiando en ti? Lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Por favor. Con tal de llevar el, mire, el pane y el vino también, ¿por qué no? Pero, ¿por qué es el más peligroso de México? ¿Por qué no llegar con él? Tengo que estar concentrado, con distancia, por favor. Sí, señor. Ok, la ven pequeña, ¿no? Sí. Ok, este animal tiene un veneno hemotóxico. Ok. Hemotóxico quiere decir que ataca la sangre. Ajá. Ok. Inhibe la coagulación de la sangre. Ajá. Es una cascabel tropical. Es hermosa, es bella. Y esto es para que la gente sepa que hay que respetar a estos animales. Tienen una función muy importante en el ecosistema. Ok. Y hemos perdido los seres humanos eso. Hemos perdido el respeto por la naturaleza. Indomable por naturaleza, acerca a las personas a que puedan tener de alguna manera una experiencia, no nada más visual, sino energética, una aventura en la serie. Y aquí están enfrente ustedes, aunque no lo crean, de uno de los animales más venenosos de México. Y vean, no nos está haciendo nada. Ese mito de que los animales son terribles, de que los animales nos pueden ocasionar cosas terribles, sí. Cuando uno no los respeta, cuando uno invade. Ella nació en cautiverio. Ok. Es un animal que nació en cautiverio y que está con nosotros gracias a un grupo de científicos que trabajan con estos animales para investigar ciertas cosas sobre su veneno. ¿Ustedes sabían que el veneno de las serpientes de cascabel nos hace generar incluso medicamentos muy importantes? Ok. Pues es gracias a los venenos. Oye, pero traes a una persona que ya fue mordida por una cascabel, si no me equivoco, ¿no? No, nada más ya fue mordida. Ajá. Es una de las personas que yo más admiro. Ok. Es uno de los especialistas. Por primera vez aquí, en Al Extremo, voy a presentar, siempre me preguntan quién se encarga de mi seguridad en Indomable por Naturaleza, porque a veces estoy con un cocodrilo a esta distancia o con una serpiente tan venenosa. Y la persona que viene es una persona que yo admiro profundamente. Muy bien. Es de mi equipo. Si puede, por favor, pasar René Villanueva, por favor. René Villanueva, si puedes pasar, por favor. René Villanueva, aquí está. René, bienvenido, René. Gracias. Bienvenido, René, ¿cómo estás? Oye, queremos que nos enseñe ese brazo. René, la idea es que la gente sepa lo que puede pasar cuando uno no es respetuoso con la naturaleza. Siempre me preguntan cuando hago los capítulos de Indomable por Naturaleza, que si traigo paramédicos, si traigo expertos, tú eres uno de ellos, te admiro, lo digo en televisión, te admiro mucho. Tú eres de las personas que ha hecho posible este proyecto. Pero René, que eso es lo interesante de René, no nada más, tranquila, no pasa nada. Se empezó en roya. Sí, mira, y es hermosa y la estoy viendo y ese es un momento padrísimo, ve qué bonita es. Con su lengua está sintiendo las partículas, pero no pasa nada. Volvemos a René. René, la gente cree que con un antídoto uno se salva la vida. Ah, pero traes un antídoto, Arturo. Quiero que les platiques cuántos antídotos y cuánto dinero invertiste y lo que te sucedió con una serpiente de cascabel. Pues bueno, sí, como dice Arturo, pues no es tan fácil, ¿no? Esta es la consecuencia de una mordida severa, de una especie de víbora de cascabel más grande, muy parecida a aquella. Muestra tu brazo, por favor. Aquí está, como lo pueden ver. La función que tiene el veneno, como es, como ayuda a la digestión, ese veneno nos va a prácticamente a predigerir la carne. Entonces, por eso es que deja este tipo de marcas, este tipo de cicatrices. Se podría decir como que se te pudra la piel, ¿no? Sí, es muerte del tejido, se llama necrosis. Contraer, ¿no? Lo estamos viendo también de alguna manera. Bueno, la contracción ya es producto de la cicatrización como tal, ¿no? 120 anticrotálicos. ¿120? Y más de un millón y medio de pesos. Sí. La inversión para salvarle la vida. ¿Y cuánto tiempo estuviste en coma? Una semana, una semana en coma. ¿Por un animalito, sí? Pero... Que está aquí en el foro. Muchísimo más grande, pero sí. Mucho más grande, ¿verdad? De ese tipo. Pero porque hay veces nosotros mismos los estamos atacando. Sí, aquí la cuestión es que estos animales, en realidad, pues no tienen ningún propósito de agredirnos. Claro. Si nos están defendiendo. Exacto. Ellos se van a defender, igual que nosotros, pues imagínate si alguien enorme llega y te quiere atacar, ¿no? Claro. Pues ellas obviamente se defienden. Vean lo que está haciendo Arturo Islas Allende en este momento con una de las serpientes, le podemos llamar serpientes más peligrosas del mundo. Sí. Sí, sí, son una de las más peligrosas. Este muchacho no tiene miedo. Este muchacho es al extremo. Pobre de tu mamacita santa, Arturo. Este muchacho está entrenado por uno de los mejores expertos en serpientes de este país. Y así lo quiero decir porque la verdad es que este tipo está atrás de mí y todo el tiempo está cuidando mi vida. Y te lo agradezco, René, y lo digo públicamente. Muchas gracias. Esa es mi deber. Felicidades, René. Ese es mi deber. Qué bárbaro. La voy a guardar. La voy a guardar para despedirnos. Pero antes, con ella aquí, les quiero decir a todos que no se pierdan Indomable por Naturaleza en Azteca 7 a las 11 y media de la mañana. Ponga a su familia a ver este programa. No se va a arrepentir. Va a aprender de México. Va a respetar. Mire, aquí tengo la bandera. 11 y media. Los sábados de la mañana por Azteca 7, el canal del mundial. No saben, no se lo puede perder. Muchísimas gracias, Arturo. ¡Ay, Cristo bendito! ¡Ay, Cristo bendito!